Nunca pienses que has llegado hasta el final Aunque sientas que tras la cima ya no hay más No lo dudes que a tu alcance el mundo está Aunque quede mucho, mucho para navegar Andarás sobre el mar, si quieres podrás volar Todos tus sueños cuando despiertes siempre podrás lograr Uh, 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 uh Humada tormenta que te frenará Sí, sí, sí Sí, 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 sí